¡Ah! ¿Dónde ven? Empezaron a correr. Algo había sucedido en la Plaza Unión. Observe el círculo rojo. El agente de fiscalización, Víctor Jesús Ramos, revisa su pierna. Está herido y se desangra. ¿Qué sucedió? En la mano de Walter Dimas está la respuesta. Se trataba de un operativo del equipo de fiscalización de la Municipalidad de Lima que busca erradicar a los vendedores ambulantes que invaden las avenidas. No puedes acuchillar. Ahí está el cuchillo. No me devuelven. No puedes acuchillar. Tengo un personal de nosotros acuchillado en el camión. ¿Estás infringiendo las normas municipales, sí o no? No lo vuelvo. ¿Estás infringiendo las normas municipales? Ustedes saben que no pueden estar acá. El comercio informal está prohibido. El círculo muestra a Walter Dimas con un cuchillo en la mano. No solo Jesús Ramos había sido acuchillado. El agente Carlos Lara también. ¿Por qué así agredió usted a los agentes de la Municipalidad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué agredió así así? Ha agredido con un cuchillo de ese tamaño y ha incrustado en la pierna y a la otra persona en el muslo del cuchillo. Inclusive hemos tenido que hacer transfusión de sangre para uno de los fiscalizadores que ha perdido bastante sangre. Según la Municipalidad de Lima, cada semana dos agentes de fiscalización son agredidos. En el muslo de Víctor Jesús Ramos colocaron 10 puntos. El señor ha venido todo agresivo a meternos cuchillos en la pierna. A mí me ha metido cuchillo aparte en la pierna. 6 centímetros de profundidad y me han colocado 10 puntos. Es donde yo llego a jalar mi compañero porque lo vi en el piso con la sangre que salía. Yo al momento que lo estoy sacando, el señor agarra y me cae acá. Luego de curar sus heridas en el Hospital Loaiza, ambos agentes sentaron la denuncia en la DIRINCRI. La División de Homicidios se encuentra a cargo. Mientras tanto, el vendedor ambulante quedó...